Saludos cordiales, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate. En el tema de hoy vamos a analizar el escenario político que vive el Ecuador. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Tercer Debate. Para analizar la situación, los escenarios, los momentos políticos que vive nuestro país, hemos invitado a la asambleísta Yesenia Huamaní. Veamos su perfil. Yesenia Huamaní, licenciada en Comunicación Social, asambleísta por la provincia de Pichincha, vicepresidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos de Centralización, Competencias y Organización del Territorio. Y para complementar este diálogo, hemos invitado al asambleísta Francisco Jiménez. Revisemos su perfil. Francisco Jiménez, doctor en Jurisprudencia, máster en Instituciones y Políticas Públicas, asambleísta por Guayas, integrante de la Comisión del Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa. Uno de los últimos momentos que vive nuestro país es la declaratoria del estado de excepción por los niveles de inseguridad. Vamos a revisar en qué consiste este decreto por parte del Ejecutivo y algunas implicaciones, algunos criterios desde la Asamblea Nacional en el siguiente video. Frente a la escalada de los niveles de violencia, el presidente de la República, Guillermo Lazo, decretó el estado de excepción por grave conmoción social interna. De inmediato, nuestras fuerzas armadas y policiales se sentirán con fuerza en las calles, porque estamos decretando el estado de excepción en todo el territorio nacional. Entre las medidas anunciadas por el jefe de estado, está el envío de un nuevo proyecto de ley a la Asamblea Nacional. Dedicado exclusivamente a respaldar a nuestros agentes del orden y que llevará como nombre la ley de defensa del deber de la fuerza pública. Desde el Legislativo, el parlamentario Ramiro Narváez sostiene que el estado de excepción será una solución, pero a corto plazo, por lo que urge un Plan Nacional de Seguridad, señala. En el Plan Nacional de Seguridad se establecen estrategias contra la delincuencia, pero también se establecen presupuestos, fortalecimiento de varias instituciones y más que todo una visión de largo plazo. Pero al interior del Legislativo miran como una suerte de coincidencia la expedición del decreto ejecutivo y el anuncio de las movilizaciones. A mí me parece que ese trasfondo del estado de excepción decretado por el presidente Lazo, tiene que ver con el anuncio de diferentes sectores sociales con respecto a nuevas movilizaciones. No puede haber cortinas de humo cuando hay realidades. ¿Cuáles son las realidades? Que tenemos un problema grave en el país en materia de seguridad. El problema de la delincuencia no se resuelve poniendo más policías en las calles o abriendo más cárceles. El problema de la delincuencia en gran medida se va a resolver con políticas públicas a tener trabajo, a tener empleo, a generar producción. Según el decreto ejecutivo, el estado de excepción tendrá una vigencia de 60 días y permitirá al ejecutivo crear un cuerpo legal para la defensa de la fuerza pública. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manaví. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es Bien, amigas y amigos, allí observamos uno de los últimos momentos con los que seguramente vamos a ir conversando en este diálogo con los asamblistas Yesenia Guamaní y Francisco Jiménez. Y vamos a saludar ya con nuestros invitados. Voy a empezar con usted, asamblista Yesenia Guamaní. Gracias por estar con nosotros en Tercer Debate. Gracias a ustedes por el espacio y siempre un cordial saludo a todo el país. Claro que sí, asamblista Francisco Jiménez, gracias por estar con nosotros. La señal de la televisión y la radio de la Asamblea Nacional. Buenas noches, un gusto poder compartir con ustedes en este espacio. Claro que sí, asambleístas, bueno, vamos a empezar. El tiempo apremia. Asambleísta Yesenia Guamaní, ¿cómo se muestra la alianza actualmente entre Izquierda Democrática, Partido Social Cristiano y, más bien, Izquierda Democrática, Pachacuti y Creo? Bueno, ¿por qué le hago esta pregunta? Porque el 15 de mayo se designó la presidenta Guadalupe Llori precisamente como titular de legislativo. ¿Cómo marcha, haciendo una evaluación, esta alianza que arrancó el pasado 15 de mayo? Bueno, hay un acuerdo programático que está firmado. Esto empezó, este acuerdo con Izquierda Democrática, Pachacuti, con el apoyo también del BAN. Pero bueno, más allá de los acuerdos, ustedes han visto que depende también de los proyectos, depende de las acciones que tengamos que debatir, analizar ya en el Pleno. Pero este acuerdo continúa, este acuerdo entre Izquierda Democrática y Pachacuti, sin duda alguna tendremos que fortalecerlo. Estamos a aproximadamente cinco meses de gestión en este periodo legislativo y bueno, el compromiso sobre todo de trabajar junto a los ciudadanos. Asambleísta Francisco Jiménez, hacía esta evaluación porque decíamos, al interior, a lo largo de estos cinco meses se han observado por lo menos cinco momentos que han marcado la pauta al interior de la Asamblea Nacional y en la relación con el Ejecutivo. Uno de ellos tiene que ver con la votación sobre la resolución que condena la suscripción del convenio con el CIADI. ¿Este se puede decir que fue un primer momento en donde esta alianza pudo resquebrajarse el BAN, Izquierda Democrática y Pachacuti? Sin duda fue un momento de discusión importante porque teníamos diferentes criterios. Nadie nos obliga a pensar en el 100% de cosas juntos, pero estamos claros en el momento en que decidimos votar para poner autoridades vinculadas especialmente con Pachacuti y con la ID, decidimos votar en función de grandes líneas que nos mostraba el país, problemas en cuyo diagnóstico coincidíamos en materia sanitaria, en materia económica, en materia de seguridad, que es un problema gravísimo que tenemos y que todo se veía sintetizado en el mandato que recibió el Presidente de la República el 11 de abril pasado y nos parece que honrábamos mejor ese mandato y lo honramos mejor en la alianza con estas agrupaciones. Pero eso no quiere decir que en todo vayamos a coincidir, seguramente hay cosas en las que habrán diferencias, inclusive al interior mismo de cada bancada seguramente habrá diferencias en los demás, pero en las grandes líneas yo confío en que sigamos encontrando esos espacios de coincidencia. Sin duda el CIADI históricamente ha motivado algunas opiniones a favor y en contra, yo tengo la mía, seguramente Yesenia también tiene la suya, pero lo cierto es que ya se resolvió ese tema, tenemos que seguir adelante. ¿Está resuelto? Está resuelto porque la Corte Constitucional se pronunció diciendo que no se necesitaba la ratificación por parte de la Asamblea y eso en función de un aspecto técnico. ¿Por qué? Porque el CIADI no es otra cosa que una facilidad, no nos compromete absolutamente en nada, es un sistema arbitral, pero a nivel internacional. Aquí también tenemos arbitraje a nivel nacional, pero usted es libre si suscribe un contrato de no acceder a ningún árbitro sino que ir a los tribunales ordinarios de justicia. Igualito pasa a nivel de los estados. Nosotros no es que porque suscribimos el CIADI estamos obligados a un esquema de arbitraje, podemos siempre poner nuestras cortes, pero tenemos esa facilidad en el caso de que algún inversionista lo requiera. Por eso es que la Corte se pronunció como se pronunció, pero más allá de ese tema, porque sin duda es un aspecto técnico que tiene algunas aristas de discusión, más allá de ese tema aquí lo importante es que el país vive momentos apremiantes sobre los cuales debemos encontrar la forma de ponernos de acuerdo, porque al fin y al cabo nosotros en la Asamblea somos la representación de la democracia y esa democracia tenemos que probar que funciona. ¿Y se están poniendo de acuerdo asambleístas? ¿Les pregunto? Es una pregunta muy sencilla para un escenario complejo. Es una pregunta demasiado sencilla para un escenario que es complejo. Tuvimos un ensayo anterior que fue el que tenía relación con el proyecto de ley de creación de oportunidades, que no pasó. Que lo vamos a tratar. Yo tengo mi opinión respecto de la decisión del CAL, respeto la de los otros, pero yo tengo la mía, seguramente ya lo vamos a tratar. Pero déjeme decirle algo, pese a que no avanzó ese proyecto, igual nos dejó elecciones. Le dejó elecciones a la Asamblea, le dejó elecciones al Ejecutivo y le dejó elecciones a la ciudadanía. Y yo creo que ese acumulado de experiencias cortas en este mes respecto a ese proyecto nos va a servir ahora para lo que tiene que enviar el Ejecutivo. Asamblista Yesenia Guamani, voy con usted. Un acuerdo que tiene grandes líneas. ¿Cuáles son las líneas que ha establecido la izquierda democrática en esta alianza con, en este caso, la bancada del Acuerdo Nacional? Bueno, primero hay que considerar que este acuerdo inició para designar a las autoridades que tenemos actualmente en la Asamblea Nacional. Nos referimos a la presidenta, a los vicepresidentes, a las comisiones también en las que se designó presidentes y vicepresidentes. Eso permite también, nosotros hemos manifestado siempre como bancada de izquierda democrática, tenemos que defender la democracia, tenemos que defender la institucionalidad, permitirle también darle gobernabilidad al país. Yo considero que ya tenemos que empezar a cambiar de página de todo lo que ha pasado en el país. No queremos más conflictividad porque afuera los ciudadanos esperan respuestas. Tenemos que trabajar por los 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen empleo para permitir que haya empleo en el país, pero además de eso que haya empleo digno. Por eso Francisco ha topado el tema de la ley creando oportunidades. Nosotros en un inicio estábamos de acuerdo con la ley creando oportunidades. Por supuesto que habrá observaciones que tendrá que ser subsanadas. Ya hubo la votación del cal, somos respetuosos también, respetuosos de la votación que se dio. Finalmente esta ley no pasó, pero el presidente ha tomado una decisión muy saludable como es enviar con una nueva estructura y la bancada de izquierda democrática tiene ese compromiso, tiene esa voluntad política de que todos los proyectos tengan que ser analizados, tratados y modificados, modificados una vez que estén en la comisión y que tengamos que realizar las observaciones respectivas. En el marco de estas alianzas o de esta alianza, la votación del CIADI no marcó o no empezó a marcar ya un antes y un después en lo que tiene que ver en esta confluencia, en esta agrupación, en esta gran alianza entre la izquierda democrática, Pachacuti, porque evidentemente fueron legisladores de Pachacuti quienes se mostraron reacios a dar sus votos. ¿Y el BAN? Mire, yo creo que no solamente en el CIADI, aquí hay que analizar por cada proyecto, por cada acción que hemos tenido que tomar, decisiones que han tenido que tomarse dentro de cada una de las bancadas y también ya una vez que estemos aquí en el pleno de la Asamblea Nacional, no solamente el tema del CIADI, hemos tenido que tomar decisiones muy complejas, pero siempre pensando en el país, tanto de los proyectos de ley, de procesos de legislación, de fiscalización. Mire, el tema del exdefensor del pueblo, Freddy Carrión, también fue un punto importantísimo que se trató aquí en el pleno, en el que muchos legisladores estaban de acuerdo y otros no, pero finalmente yo creo que el llegar a consensos, el que se pueda viabilizar o no ciertas acciones, pues eso ya lo tenemos aquí en el pleno, pero algo que no debemos perder es el debate, el análisis, el debate y bueno, pues modifiquemos lo que tengamos que modificar, pero le demos respuesta al país. Veamos y modificamos lo que tengamos que modificar, señalado el asambleista Yesenia Guamaní. El 22 de agosto el Ejecutivo remitió a la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria 2021 y un mes después la Asamblea Nacional se pronunció en el sentido de que habían al menos 12 observaciones. Este es otro momento y que me parece que empieza a ser ya clave en la relación de Asamblea Nacional con el Ejecutivo. Se conoció que la Asamblea Nacional hizo, digo, las observaciones, pero el Ejecutivo se ratificó en las mismas. ¿Hay predisposición por parte del Gobierno Nacional, asambleista Francisco Jiménez, en recibir las propuestas que le haga la Asamblea Nacional a la legislatura? ¿Qué mayor ejemplo que el de la Ley de Creación de Oportunidades? ¿Qué mayor ejemplo que ese? La Unidad de Técnica Legislativa junto con el CAL tomaron una decisión en función de un criterio de unidad de materia que no necesariamente coincidíamos, pero el presidente dijo, ok, está bien, vamos a subdividir el proyecto en tres proyectos, el uno de naturaleza tributaria, el otro laboral y el otro referente al capítulo de inversiones. Entonces yo creo que el presidente escucha, el Ejecutivo escucha. ¿Y en la proforma se vio reflejado eso? En la proforma también, lo que pasa es que hay que también argumentar con razonabilidad. No se puede cuestionar por cuestionar, ni decir que las cosas no están cumplidas cuando la ley dice otra cosa. Y a veces, sobre texto de discursos ideológicos o políticos, se terminan negando posibilidades, la misma Asamblea, que bien pudieran llevarse de otra forma. Entonces yo creo que no es solamente una cuestión de decir, yo tengo esta opinión, sino fundamentarla. ¿No lo hizo la Asamblea Nacional? ¿No fundamentó sus observaciones? Le pregunto a usted. Sí las fundamentó, pero a veces, mire, yo tengo tantos ejemplos de un estiramiento a veces un poco arbitrario de normas y yo he vivido de mi profesión. Yo tengo como abogado más de 20 años y los abogados, pues, analizamos normas, revisamos argumentos, pero siempre sabemos cuando alguien las está distorsionando. Solo que a algunos no les importa, a otros sí. Y yo creo que allí, en esas sutilezas, está el avance del país o el retroceso o el bloqueo del país, que no lo podemos permitir. Por eso es que el presidente, cuando son razonables los argumentos que están a vista y paciencia de todos, por supuesto que accede y los toma en cuenta, como ha sucedido con la Ley de Creación de Oportunidades, cuando son un poco más forzados, pues, entonces hay otro tipo de análisis que se hacen porque tampoco uno puede estar sometido a determinados caprichos. A argumentos sí, a caprichos no. Y son dos cosas muy distintas. Entonces, finalmente, en el Ecuador habrá o existe ya una proforma presupuestaria, es lo que determina la ley. De hecho, existe una proforma presupuestaria para este año y el Ejecutivo ha anunciado que a finales del mes de octubre enviará ya su proforma presupuestaria. Es así, del 2022, ¿qué vendrá con los lineamientos claros de lo que tenga que ver con el plan de gobierno del Ejecutivo? Totalmente, así es. Ok. Asambleísta Yesenia Guamani, ¿cuál fue el pronunciamiento de la Izquierda Democrática respecto de la proforma presupuestaria? ¿Ustedes estaban en la línea de observar esta proforma o de finalmente acoger lo que había planteado el Ejecutivo? Bueno, se tenía que revisar sin duda alguna, pero también fue a destiempo que fue enviada acá al Pleno. Pero ya yo digo, más allá de lo que haya pasado aquí en la Asamblea Nacional, considero que, y eso también lo ha manifestado la bancada de Izquierda Democrática, tenemos que pasar la página de todo lo que ha pasado aquí en el país. Francisco ha manifestado que ya mismo enviará la proforma pues tendremos que revisarla de manera objetiva, de manera positiva también, para permitirle darle salidas al país. Ahora Izquierda Democrática también ha manifestado, esta Asamblea Nacional no tiene que caer en el bloqueo, no tiene que caer en la inacción, pero para ello también tenemos que sentarnos a dialogar, a conversar. Líneas rojas, por supuesto que las vamos a tener. ¿Cuáles? Yo he manifestado, por ejemplo, en la ley Creando Oportunidades, nosotros siempre hemos dicho, Ricardo, no vamos a apoyar la precarización laboral. No estamos de acuerdo en algunos aspectos que tienen las reformas laborales, que esperamos ya el presidente las pueda enviar. No estamos de acuerdo en que se aumente el periodo de prueba, que se disminuya el pago de horas extrasuplementarias, también no estamos de acuerdo en que se reduzca el pago por desahucio, por desplínio intempestivo, pero también tenemos que buscarles alternativas al país. ¿Cómo podemos negarnos si no le damos alternativas y propuestas? Por eso, Ricardo, es muy importante que nos sentemos a dialogar, a analizar. Además, que estos proyectos van a tener el carácter económico urgente, por lo que esta Asamblea, yo considero que pasemos la página, pues, y empecemos a buscar alternativas. Entremos en materia y ahora le pregunto a usted, desde entonces el tercer momento es que el 29 de septiembre el presidente entregó a la Asamblea Nacional el proyecto de ley creando oportunidades, pero el Consejo de Administración Legislativa decidió devolver al Ejecutivo y el argumento fue que debía subsanar los errores. Pregunta directa a asambleísta Yesenia Guamaní. En horas de la mañana, varios integrantes de Izquierda Democrática se mostraban a favor del trámite de esa iniciativa legal, pero en la votación su representante, Joana Moreira, se manifestó a favor de devolver esta iniciativa legal. ¿Qué pasó? Bueno, somos respetuosos también de las decisiones que se tomó en su momento, que tomó en su momento el Consejo de Administración Legislativa. Nosotros fuimos optimistas en que esta ley creando oportunidades se tiene que analizar y modificar una vez que esté en la comisión respectiva. Habíamos dicho vaya a la Comisión de Desarrollo Económico o la de Régimen Económico. Lo importante era que se pueda apoyar para que pase a la comisión y podamos realizar las modificaciones. Pero también somos respetuosos de las decisiones que tomó el Consejo de Administración Legislativa indicando que se tenían que subsanar ciertas observaciones. Había algunos cuerpos legales que se tenían que modificar, por supuesto. Tenemos que analizar, pero yo considero ahí, Ricardo, que la Asamblea Nacional, el Consejo de Administración Legislativa puede tomar también sus propias decisiones y desde la bancada de Izquierda Democrática sí dejarlo clarísimo al país que existe la voluntad política de que podamos tratar todos los proyectos de ley. Asambleista Francisco Jiménez, el Gobierno Nacional habla de un bloqueo. ¿Ustedes confirman entonces este hecho, lo efectuado por el CAL, como un posible bloqueo? Bueno, siempre ponerle membretes a las cosas es complicado. El presidente mismo lo ha mencionado en varias ocasiones. Sí, el presidente tiene su lectura y su lectura es producto de unas conclusiones a las que él ha llegado de lo que ha visto en la Asamblea. Yo estoy dentro de la Asamblea. Y a mí, yo prefiero hablar más de diferencias profundas de criterio. Pero hoy estamos en un segundo momento también. Yo, claro, nosotros somos parte del movimiento de gobierno y lo que hemos percibido durante los últimos tres semanas ha sido mucha dificultad para poder avanzar, mucha. ¿Por parte de qué? ¿Dificultad por parte de quién? De legisladores, algunos con opiniones absolutamente razonables, otros con discursos que enmascaran una cuestión politiquera que finalmente nos termina impidiendo avanzar. Entonces, yo creo que tenemos que tener la capacidad de ser resilientes y de entender que si bien es cierto, tuvimos un primer ensayo que no funcionó con el primer proyecto que se envió de la ley de creación... ¿Fue un ensayo el proyecto de ley? Para ellos sí, para nosotros no. Para nosotros era un proyecto que debía pasar. Pero para muchos asambleistas lo vieron como un ensayo y dijeron no, que se lo devuelva y que vuelvan a enviar otro. El presidente ha accedido a eso, ha aceptado una serie de sugerencias que no solamente han provenido de la Asamblea, sino también de la sociedad civil. Por ejemplo, a mí personalmente, yo podré ser asambleísta de gobierno, pero me parecía impresentable que haya una disposición que diga que un trabajador bajo determinadas circunstancias tenía que indemnizar al empleado. Eso es impresentable. ¿El artículo 75 de esa propuesta? Sí, 70 de la propuesta. Tal vez en Finlandia o en Luxemburgo. Aquí en Ecuador es imposible. El ministro de Trabajo, le hago la repregunta, el ministro de Trabajo mismo había señalado que esa legislación ya existe y que se había aplicado. No sé, yo no he visto la norma. Si él, está bien, no desconfío de lo que él dice y seguramente así es. Pero yo no la había visto y me sorprendió. Pero el mismo presidente ha dicho que fue un error que se deslizó y que tiene que ser ahora corregido. Entonces, aquí nadie habla de algo que es perfecto, pero sí de la necesidad que tenemos de tomar decisiones en función del país. Creo que tal vez mandar 333 artículos en un solo proyecto también asustó un poco a la asamblea como tal y era mejor dividirlo como ahora se lo va a dividir. Desde ese punto de vista podríamos pensar que fue un ensayo y desde ese punto de vista podríamos pensar que inclusive fue positivo. Lo cierto es que hoy necesitamos resolver los problemas y sabemos que tenemos una urgencia tributaria porque hay que aprobar una serie de normas, porque tenemos una serie de obligaciones que deben concluirse en este año. Pero también tenemos un código del trabajo que data de 1938, pues por favor, mientras los norteamericanos hace más de 15 años están con carros híbridos y poniendo electrolineras para que ellos mismos se abastezcan de la misma luz que reciben en sus paneles solares. Nosotros seguimos discutiendo sobre temas que ya ni siquiera son del siglo pasado, sino que ya son de comienzos del siglo pasado. Es una vergüenza para nosotros porque nadie tiene una legislación tan anquilosada como la tiene el Ecuador en materia laboral. Y eso es lo que ha confluido a que hoy por hoy apenas 3 de cada 10 personas de la población económicamente activa tengan un trabajo formal. Eso es inaceptable. Tenemos que romper esa lógica. Tenemos que desatar ese nudo. ¿Flexibilidad laboral? No, no necesariamente flexibilidad. Nuevas formas de contratación sí. ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo porque las nuevas formas tienen que ver con el avance, con el progreso, con el futuro, con la tecnología. Y no hay nada más aleccionador en esta pandemia que hoy la tecnología forma parte de nuestras vidas. Tema laboral. Asambleísta Yesenia Guamaní, ¿cuáles son las líneas que estaría dispuesto a ceder Izquierda Democrática? Bueno, yo considero que primero deberíamos esperar a que sea el presidente quien envíe los proyectos tanto laborales como tributarios. Pero yo sí había mencionado que nosotros no vamos a apoyar la precarización laboral. Pero también es como se lo interprete Ricardo. Porque hay constitucionalistas, bueno, y la ley es interpretativa, pero sí hay líneas rojas que hablamos de jornadas laborales, hablamos de flexibilidad. Bueno, sentémonos a conversar, a buscarle salidas al país, porque el país sí tiene la urgencia de que existe este marco regulador donde existan reformas laborales, reformas tributarias. Hablamos de generación de empleo. Siete de cada diez ecuatorianos, no reitero, no tienen empleo. Y esperan respuestas del Ejecutivo, del Legislativo. Pero además de eso, Izquierda Democrática ha manifestado que tenemos que buscarle salidas para que exista empleo, pero además un empleo digno. Pero respuestas pueden ser, por ejemplo, una contratación por horas, más allá de que la Constitución lo prohíbe expresamente. Bueno, pero debatámoslo, porque también yo digo, si no queremos modificar, si nos cerramos, si nos bloqueamos a ciertas modificaciones, pues entonces que no existan reformas laborales, tampoco tributarias. No, Ricardo. El país necesita gobernabilidad, necesita alternativas para permitir que el país salga adelante. Yo había mencionado algunas de las que no estamos de acuerdo. No vamos a estar de acuerdo en que se aumente el periodo de prueba, pero para mí es una línea roja que tranquilamente nos podemos sentar a conversar y buscar un acuerdo. También había manifestado que nosotros no estamos de acuerdo en que se reduzca el pago de horas complementares, el pago de horas extras, estamos hablando del 100, del 50%, pues tal vez el porcentaje puede variar. Hemos dicho también, despido intempestivo, que también se reduce del 100% al 50%, pero bueno, entonces empecemos a ceder también. Por eso reitero, el decir no tampoco es la salida, pero sí sentarnos a debatir. Bueno, asambleístas, hablábamos de un pronunciamiento en el sentido de que la Asamblea Nacional estaría bloqueando y qué bueno saber que desde sus visiones aquello no es posible. Me parece que esa es una primera conclusión. Yo prefiero pensar que no es posible. Ok, bueno. Asambleístas, ¿por qué hago esta breve introducción? Porque nos vamos a una pausa y en el siguiente bloque vamos a anunciar de otro aspecto que se viene conversando ya de una posible muerte cruzada. Ese es otro escenario que también se discute en el país. Sigan con nosotros, amigas y amigos. Esto es Tercer Debate. Tercer Debate Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa Canal 42 en Pichincha Canal 22 en Guayas Canal 27 en Azuay Y Canal 45 en Manaví La radio de la Asamblea Nacional en todo el país En Facebook por TV Legislativa Bien, amigas y amigos, gracias por continuar con nosotros en Tercer Debate y conversamos con los asambleistas Yesenia Guamaní y Francisco Jiménez respecto del escenario político que vive el Ecuador. Habíamos hecho mención sobre esta posibilidad de una muerte cruzada y voy a empezar por usted ahora este bloque, asambleista Francisco Jiménez. Y la pregunta es directa. ¿Hay ese escenario? ¿Hay esa posibilidad de una muerte cruzada? Siempre lo hay, pero no porque nosotros lo querramos o quien sea lo quiera, sino porque existe en la Constitución, en el artículo 148. Entonces, esa posibilidad existe. Es una manera de desbloquear un posible entrampamiento entre Ejecutivo y Legislativo. Ahora, el punto no es ese. El punto es si hemos llegado allí, a ese momento. ¿Hemos llegado? ¿Estamos ahí? Yo pienso que no. ¿Por qué? Yo pienso que no, porque para mí todavía no hemos llegado a ese punto y espero que no lleguemos a ese punto. Sinceramente se lo digo. Yo creo que la opción A siempre es la del trabajo de coordinación entre Ejecutivo y Legislativo. Claro, siempre va a haber sus vicisitudes, porque aquí son 137 voluntades. En el caso del Poder Ejecutivo es fundamentalmente una voluntad que es la del presidente, por supuesto, con los ministros. Entonces, el escenario en la Asamblea nunca es sencillo. Aparte, nuestro país es un país fragmentado, con problemas que son de diferente índole, con visiones que son distintas, con cosmovisiones que tampoco empatan. Entonces, ese tejer no es un tema sencillo, es una cuestión que toma tiempo, que debe hacerse con responsabilidad, que requiere paciencia. Pero, de todas maneras, para mí la opción A sigue siendo la de la coordinación entre la Asamblea y el Ejecutivo. La opción B es una consulta popular. En el evento, por ejemplo, de que hayan temas sobre los cuales no nos pongamos de acuerdo, ¿quién decide? El soberano, pues. Si para eso es que están esas instituciones en la Constitución, el que debe decidir es el soberano, que es el pueblo. Entonces, la opción B es la consulta popular, porque no nos olvidemos que nosotros no somos poderes originarios. Nosotros somos mandatarios, perdón, sí, somos mandatarios de un mandante que nos escogió para hacer un trabajo. Pero si es que no se logra hacer ese trabajo, eso regresa al pueblo. El tema es que con la consulta popular hay varios mecanismos o recorridos que se deben efectuar. Pronunciamiento de la Corte Constitucional y en algunos aspectos hasta modificaciones que deben pasar por la misma Asamblea Nacional. Entonces, de alguna u otra manera, ese escenario todavía sigue siendo lejano. Me quedo ahí. Asambleista Yesenia Guamaní, ¿estamos en ese camino? ¿Estamos en la vía de una posible muerte cruzada? Bueno, yo considero que el país no debería tener una muerte cruzada. Francisco ha topado el tema de la consulta popular, de la muerte cruzada. Yo considero que al país le costaría 80 millones de dólares una consulta popular, mientras tendríamos que hablar de prioridades como salud, educación, que eso se ha invertido en generación de empleo, en reactivación económica. Y respecto a la muerte cruzada, pues yo creo que estamos a tiempo de buscarle soluciones, de que existe un puente entre el Ejecutivo y el Legislativo, que nos permitamos darle estabilidad al país, defender también la institucionalidad, tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Mire, nosotros fuimos elegidos con la voluntad popular, con la voluntad de la ciudadanía, que puso su voto de confianza por los 137 legisladores. De la misma manera, el Ejecutivo fue elegido por la ciudadanía y nosotros lo que consideramos, y reitero en esto, Ricardo, tiene que existir la voluntad política, no solamente de la bancada de izquierda democrática, sino de todas las bancadas que conforman la Asamblea Nacional para darle soluciones al país. La consulta popular, nosotros apoyaríamos en el caso de que se dé una consulta popular, pero consideramos que no es el momento. Mire, ya estamos a... ¿Qué hace falta para llegar a ese momento? Ya estamos a un año y un poco más de elecciones seccionales. Bueno, pensemos, tal vez, que en una consulta popular podamos hacerla en las elecciones seccionales, pero no es lo óptimo. Lo óptimo es que pueda funcionar la institucionalidad, tanto del Legislativo como del Ejecutivo, y buscar soluciones, tanto en este caso con el Presidente como acá en el Legislativo. El tema es que desde el Ejecutivo y el mismo Presidente de la República ha mencionado en varias ocasiones que este hecho, el devolver el proyecto de ley, creando oportunidades ha sido como casi casi la gota que derramó el vaso y ha demostrado un posible empantanamiento por parte del trabajo que hace la Asamblea Nacional, es lo que ha hecho el Presidente de la República. Sí, lo dijo enfáticamente en que si persiste el bloqueo no queda más que la muerte cruzada, pero bueno, el Presidente ha manifestado, le vamos a dar una segunda oportunidad a la Asamblea, una primera oportunidad a la Asamblea. Bueno, más allá de lo que se diga, digo yo, porque bueno, son las decisiones, disposiciones del Presidente, que es muy respetable, lo mismo las decisiones que tome el Ejecutivo, la ley creando oportunidades, bueno, no pasó por el Consejo de Administración Legislativa, pero existe la voluntad política. ¿Y con eso basta? ¿Con la voluntad política basta? Sí, yo creo que sí, yo creo que ya tenemos que empezar a ver soluciones, bueno, el Presidente ha manifestado, se va a enviar con una nueva estructura, va a haber un nuevo proyecto, el proyecto de reformas laborales, primero creo que van las tributarias, luego van las laborales y luego el tema de inversiones. Entonces, bueno, conforme vayan llegando los proyectos, pues, que la Asamblea empiece a tratarlos. Ok, asambleistas, la Presidenta de la Asamblea Nacional también lo había señalado días atrás sobre esta posibilidad de una muerte cruzada. Vamos a ver parte de la Presidenta, de las declaraciones de la Presidenta de la Asamblea Nacional y luego también voy a pedir una reacción por parte de ustedes. Veamos lo que señaló la Presidenta de la Asamblea Nacional. El señor Presidente tiene toda la potestad de estos mecanismos, utilizar estos mecanismos constitucionales para llamar a una consulta popular. Igualmente, si él lo desea, también puede llamar a una muerte cruzada. Ese es un derecho constitucional que tiene el Presidente de la República. Pero lo que nosotros decimos, ¿no? Tanto se han quejado de que la Asamblea no puede hacer gastos onerosos, pero, sin embargo, se va a gastar de 90 a 100 millones de dólares aproximadamente para una consulta popular. Asambleista Francisco Jiménez, su reacción. No hay reacción. O sea, es que lo que está diciendo es cierto. Existe la posibilidad. Yo coincido con ella. Existe la posibilidad. Ahora, que estemos en la necesidad de detonar ese botón, yo no lo veo. Yo sigo pensando que el espacio de coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo es todavía posible. Es bastante posible. Si no, existe siempre la posibilidad de ir a una consulta popular como plan B. Y apenas como plan C, que ya es una etapa de bloqueo definitivo, sería de pensar en la muerte cruzada. Ahora, que es una realidad que existe en la Constitución, o al menos una realidad jurídica, o una posibilidad más bien jurídica, es una posibilidad. Que estemos llegados a ese punto, definitivamente yo pienso que no. Yo pienso que hay todavía mucha cancha por recorrer en el espacio de coordinación y de trabajo conjunto entre Ejecutivo y Legislativo. Bien, asambleístas, rápidamente, vamos ahora hacia afuera. Salgamos de la Asamblea Nacional y miremos lo que pasa en la sociedad. Uno de los temas que incomoda precisamente a la ciudadanía son los índices de violencia, de inseguridad. ¿Qué va a hacer el gobierno nacional en los próximos días? Hemos observado ya, además a esto, que organizaciones sociales han empezado a elevar su voz de protesta. Lo hicieron los arroceros el día lunes. Entonces, en horas de la tarde, sectores sociales también han manifestado estar en contra de algunas decisiones del gobierno nacional. ¿Qué hacer ante estos dos escenarios que también ya los empieza a vislumbrar ahora el Ejecutivo? Bueno, el escenario de seguridad es un escenario complejo. Es un escenario complejo que no empezó ayer, ni tampoco empezó hoy. Empezó hace aproximadamente 14 años. Y yo diría, como hito importante, cuando empezó a complicarse más el escenario fue con la salida de la base de Manta. Ahí marcó todo. ¿No había inseguridad antes de la asamblea? Claro que había inseguridad antes, pero era de otra naturaleza. Era de otra naturaleza. Era criminalidad común y corriente. Hoy estamos hablando de la posible incursión de carteles organizados e inclusive con apoyo y financiamiento internacional. Y además relacionados con el narcotráfico. Eso no había en este país. Eso no había. Lo que había era criminalidad común y corriente. Entonces, tampoco voy a decir, como dijo, me parece que el expresidente Borja, que éramos una isla de paz. Porque igual siempre hemos tenido nuestras cosas. Pero ese tipo de criminalidad con niveles a veces que francamente nos han impactado a todos los ecuatorianos sanguinarios que se han visto durante el último año, año y medio. Sobre todo en las cárceles de este país. Eso no lo ha conocido el Ecuador jamás. Más de 200 asesinatos en este año nomás. Y con cevicia y crueldad, pues. Con cevicia y crueldad. Entonces, eso no lo habíamos visto en el Ecuador. Eso es nuevo para nosotros. Entonces, nosotros como ecuatorianos, que hemos sido siempre un país pacífico. Que hemos sido siempre un país que ha buscado solucionar sus diferencias por vías razonables. Al menos en estos temas. Hoy estamos abocados a un escenario que nos está desbordando. Sin embargo, el gobierno está reaccionando. Y una de esas reacciones es el estado de excepción. Ok. Asambleísta Yesenia Guamanim. El estado de excepción, un mecanismo, si se quiere, para combatir la inseguridad. ¿Qué más se debe hacer? Otro escenario que también está allí es el tema del desempleo. Ustedes precisamente lo han mencionado. Al menos siete de cada diez personas no tienen un empleo fijo o digno, como se denomina. Sí, Ricardo. Yo coincido con Francisco en la inseguridad que nos preocupa. Nos preocupa absolutamente a todos. Y que se tienen que tomar decisiones muchas veces drásticas. Por eso es legítimo que el presidente haya tomado esas decisiones. Pero también considero que hay que empezar a analizar otras decisiones que tienen que ver ahí también con la Asamblea Nacional. Por ejemplo. Mire, yo he propuesto reformas al COTAD, porque aquí las municipalidades también deben tener mayor competencia. He escuchado a algunos alcaldes que han manifestado que la seguridad en los territorios solo le compete a la Policía Nacional. Por supuesto, la Policía Nacional. Pero eso no quiere decir que las municipalidades no tengan que preocuparse por la seguridad en cada uno de los territorios. Y hemos manifestado algunas propuestas que ya las hemos presentado, como que las municipalidades permitan fortalecer y que tengan una coordinación directa con la Policía Nacional. Pero que también hablemos de presupuesto. Tenemos que revisar los presupuestos de las municipalidades y que exista una redistribución propuesta en que sea entre el 2 al 5% para que las municipalidades puedan invertir en infraestructura, en equipamiento. Aquí hablamos de que también tenemos que impulsar brigadas para que capaciten a los barrios, a las comunidades, por supuesto. Pero la realidad no nos enfoca solamente en eso, Ricardo. Cuando vemos que en un barrio existe algún acto delictivo, la ciudadanía tiene mucho miedo de enfrentar. Esa es la realidad. Por eso, en los barrios, en las comunidades, sin duda alguna, tenemos que capacitar. Pero también tenemos que empezar a entregar el equipamiento necesario. ¿Pasa por un tema de leyes? La alcaldesa de la ciudad de Guayaquil, por ejemplo, hablando de municipalidades, anunció la entrega de una iniciativa que busca dotar de armas a la ciudadanía. Bueno, tampoco creo que sea la salida más adecuada. Sin duda se tendría que analizar porque cada territorio tiene su realidad. No podemos comparar la realidad de Quito con la realidad de Guayaquil. Pero sin duda alguna, se tienen que tomar decisiones drásticas. Mira el caso de ayer, en el que un niño lamentablemente en la ciudad de Guayaquil fallece por la pérdida de, por el impacto de bala. Lamentablemente son casos que se tienen que enfrentar y yo digo es lamentable porque hay un niño que es víctima de un acto delictivo. ¿Cómo tenemos que empezar a enfrentar estos casos? Pues tiene que haber una seguridad integral en la que no solamente la Policía Nacional, sino con otras entidades que puedan tener mayor competencia. Bien, asambleístas, hemos intentado abordar la mayor cantidad de escenarios que vive el Ecuador. Así que el tiempo nos ha quedado corto. Les voy a solicitar conclusiones rápidamente. Asambleísta Francisco Jiménez, rápidamente conclusiones. ¿Qué es lo que se vislumbra ahora en el panorama político con el gobierno nacional, con el Ejecutivo? Nosotros tenemos que buscar y encontrar estabilidad política. Un país crece cuando hay cuatro cosas que están reunidas. Estabilidad política, fortaleza institucional, crecimiento económico y mejoramiento en la cobertura de los servicios públicos. Esos cuatro ejes son los que está buscando el gobierno del encuentro. Hoy hay algunos que están notoriamente complicados como en cierta forma la estabilidad política. Tenemos que buscar la manera de estabilizar al país desde el punto de vista político y tenemos que atacar con fuerza los problemas que tenemos. Yo los resumiría en dos que son fundamentales, economía y seguridad. Tenemos que buscar la manera de sacar al país adelante desde el punto de vista de la reactivación económica y para eso van a ser fundamentales los tres proyectos que va a mandar el Ejecutivo y tenemos que sumar esfuerzos a partir de un nuevo modelo de gestión de seguridad donde yo coincido con Yesenia. Necesitamos un anclaje en territorio mucho más importante y para eso los municipios van a ser fundamentales. Ok. Asamblista Yesenia Guamaní, por favor, conclusiones. Bueno, decirle a la ciudadanía, decirle al país que esta Asamblea Nacional sí tiene que tener esa voluntad política de buscarle soluciones, no se tiene que caer en el bloqueo, no se tiene que caer en la inacción. Esta Asamblea Nacional yo creo que sí tiene la voluntad política y lo que Francisco ha manifestado, no crear inestabilidad. Nosotros tenemos que defender la institucionalidad de, en este caso de la Asamblea, también del Ejecutivo. Tenemos que dejar a un lado ya la conflictividad y buscar soluciones a la ciudadanía. Afuera de la ciudadanía lo que necesita es reactivación económica, necesita posibilidades, necesita generación de empleo. Siete de cada diez ecuatorianos no tienen empleo. Es una cifra que nos debe preocupar a todos, pero eso no se soluciona, pues, con conflictos tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Yo considero, y bueno, la bancada de izquierda democrática ha manifestado su compromiso, su voluntad de que todos los proyectos sean tratados, analizados, modificados, pero que exista un debate en el que el país gane, pues, ya teniendo reformas laborales y tributarias acorde a lo que cada una de las bancadas defiende. Es que la democrática siempre va a defender el derecho, por ejemplo, de los trabajadores. Ok, bueno, Asamblea Yesenia Guamaní, gracias por estar con nosotros. Legislador Francisco Jiménez, gracias por estar con nosotros. Amigas y amigos, esto ha sido Tercer Debate y nos volveremos a encontrar en una próxima edición. Que tengan una buena tarde. Gracias por ver el video.